Estas escuchando la metrópoli del sabor www.leonciudadcumbia.com Siete lunas Bañada por su la estuñera cabellera Proceda por la espuma del rey de Magdalena Con el viento fuerte que muerta la brisa A su sedienta va por la ribera Bañada por su la estuñera cabellera Proceda por la espuma del rey de Magdalena Con el viento fuerte que muerta la brisa A su sedienta va por la ribera Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Música de Mario Música de Mario Cuando más te gusta una pena negra Trata de explicarle de tus amoríos Y en su humido llanto te ruega que vuelvas Se encienden las velas en el rancherío Suenan los tambores ritmos locos vivos Y en rueda formada con el griterío A su sedienta y amante Vaya con ellos Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Donde la calidad se distingue Donde la calidad se impone Si Meta, meta ritmo Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera